Rigoberto Ovalles, alcalde del municipio Antonio Rómulo Costa y presidente de la Asociación Tachirense de Alcaldes Opositores que agrupa a 16 burgomaestres, fue quien explicó cómo alcaldías y gobernaciones afectadas por la crisis eléctrica pueden aportar recursos para paliar la situación. Pero entre todos hacemos un buen pote, hablando criollamente, podemos poner un situado mensual, un situado del mes, perdón, del año, un mes, podemos aportar este granito de arena, el gobernador que coloque un situado del mes, los otros tres gobernadores de los otros estados que cada quien coloque un situado del mes, pues apoyamos, bueno, las emergencias son 15, 20 días, 22 días, un mes, mientras que vienen las lluvias para el sector donde está la represa. Ovalles resaltó que una de las soluciones es comprar gasoil para la termoeléctrica de la Fría, municipio García de Evia, y para la estación eléctrica del Vigía, Estado Mérida, estructuras que podrían generar electricidad para cuatro estados, tres andinos y uno llanero. Donde es muchísima la cantidad de diésel que se requiere para poner en funcionamiento la termoeléctrica y la estación de electricidad que está allí en el Vigía, que esa le daría luz a los cuatro estados y la termoeléctrica de la Fría, en coordinación con su estación eléctrica que hay allí en el Vigía, nos ayudaría. El representante de los alcaldes opositores manifestó la grave situación que padecen con los cortes eléctricos, municipios que al no tener luz también se quedan sin agua. Es por decir algo panamericano, tiene un problema porque el 50% del agua que allí se consume es por bombeo, y si no hay energía no hay agua, o sea allí hay algunos municipios que sufrimos más que otros. En Táchira para EBTV Noticias, Fabio Laninho.